Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy lunes 15 de agosto del año 2022, lunes 20 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy la Asunción de la Santísima Virgen María. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La Antífona de entrada nos dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. La primera lectura la tomamos del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, versículo del 1 al 10 y versículo 10. Se abrió el templo del cielo, se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo. Una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola, barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz pederosa que decía, «Ha asonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías». Palabra de Dios. Esta narración que tenemos tomada del Apocalipsis de Juan y que estamos enmarcada en esta fiesta, en esta festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María, nos habla de cómo es que Juan ve, a partir de su visión, a esta mujer, esta doncella, que hoy conocemos como la Virgen María. Vemos cómo aparece esa figura y después vemos cómo en el ayate de la Virgen de Guadalupe en México, se nos revela. Esa mujer vestida de luz, esa mujer con los pies en el sol, y esa mujer también que es exactamente igual a la figura que nosotros vemos. También vemos que esa mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Cuando la figura del desierto se ve en el Evangelio de Juan, es porque nos habla de la vida, nos habla de nuestra vida. Ese desierto que también es un lugar de desolación, pero también un lugar de oasis, un lugar de vida, a pesar de que se vea solo, a pesar de que se vea sin la probabilidad de que pueda dar algo. Es ahí donde el Señor Dios le prepara un lugar a la Virgen María. La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de la primera carta, capítulo 15, versículos del 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mar, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. El hijo que nace, el hijo que se ve en la primera lectura tomada del Apocalipsis de Juan, y que dice el evangelista Juan, que es el que está destinado para gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y que su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, es el que se nos presenta en esta carta de Juan, perdón, en esta carta de Pablo, a los Corintios. Esta carta donde habla de cómo es que Él, por ser primicia, va a venir y va a dar la libertad, la libertad de estar en el reino de Dios a partir de la muerte. Pero no la muerte como la conocemos, la muerte física que es necesario, pero también la resurrección dentro del reino de los cielos. Por eso es que aquí dice, primero tendrán que ser aniquilados todos los enemigos. Y en la primera lectura vemos cómo ese gran dragón, con cabezas, con coronas, con esa actitud amenazante que se presenta para devorar al hijo de esta mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas en la cabeza. Esa mujer que da a luz, ese reino, ese hijo que ha de venir, es quien habla y es el que dice, La muerte, el último de esos enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. La muerte sabemos que es el pago del pecado. Cuando Dios y Jesús en su enseñanza lleven a cabo la enseñanza de la vida, entonces la muerte va a ser desterrada del hombre. Del evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. María se encaminó presurosa a un pueblo en las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó su saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. María, acercándose, acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abram y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. María se encamina a la casa de su prima Isabel, presurosa, con el vientre ya en espera del hijo que ha de nacer, Jesús, el Yeshua. Y dice que cuando llega, también el Espíritu Santo llena a Isabel. Y no nada más a Isabel, sino también al hijo que espera Isabel, que sabemos es Juan. Juan el que después será conocido como Juan el Bautista. Ese llenar del Espíritu Santo de estas dos mujeres es quien las hace proclamar esta gran oración. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que dice Isabel una vez que es llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres. Reconoce a María como aquella mujer que ha sido bendecida a través del vientre, a través del fruto que viene. El Espíritu de María es ahora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que fue dado a María a través de su fruto, a través del vientre, a través de ese producto que ha de venir a salvar a la humanidad, a ser aquel gobernante que ha de gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Aquel producto, aquel hijo, aquel varón, aquel hombre, a quien viene a traer la enseñanza de Dios Padre y que por desgracia, como ya sabemos, el mundo no lo reconoció y no lo aceptó. Los hombres se dedicaron a darle la espalda. Los hombres se dedicaron a buscar en qué momento podían darle muerte. Por eso es que María dichosa es. María portadora del fruto. María conductora de buena noticia. La oración colecta, el día de hoy, lunes 15 de agosto del año 2022, lunes 20 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda la asunción de la Santísima Virgen María. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.